Seguimos bien. Saludos por papaya en ser un niño, ¡Que te ayude! En el oscuro, Pregame un poco más, ¡Es una altura! ¡Ay es que, Con mi casa no un día, Aunque el movimiento brindó, Se aguando candela. En el oscuro, Pregame un poco más, ¡Es una altura! ¡Ay es que, Con mi casa no un día, Aunque el movimiento brindó, Se aguando candela. ¡Venga! ¡Venga!